Uno de los proyectos pioneros que ha empezado la Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura de Orellana es la entrega de implementos para la construcción de cercas eléctricas. Actualmente son 10 socios quienes han iniciado con este proyecto y serán quienes en poco tiempo empezarán a capacitar a los demás beneficiarios. En días pasados técnicos de la Dirección de Fomento Productivo llegaron hasta la finca del señor Ángel Mongón para realizar la debida instrucción en la buena utilización del panel solar que fue entregado en días pasados. Nos ha parecido interesante, excelente el esfuerzo que están haciendo de parte de la Prefectura de Lupita Iori, fue un adelanto que nos ayuda muchísimo en nuestra industria que tanto necesitamos por un pobre que no podemos comprar, pues hoy nos están ayudando con este beneficio tan grande. Me siento tan agradecido de este trabajo que hace Lupita Iori por nosotros los agricultores. Es un buen objetivo como para la ganadería y esto es mejor para que el ganado no salga así como decir por los alambres, se rompen, necesita mucho poste, mucho poste vivo para asegurar, en cambio este sería magnífico para el campo. Durante dos horas las personas favorecidas de este proyecto fueron capacitadas para que cada uno pueda instalar las cercas eléctricas en sus fincas. La instalación del panel solar, el tendido de los cables y la instalación de las baterías formaron parte de esta capacitación. Bueno, esta cerquita queda prácticamente instalado, el señor dueño, el señor Ángel Mongón, pues queda muy contento con esta cerquita, puesto que él anteriormente tenía planes de comprar, pero su situación económica no permitía adquirirlo. Cercas con paneles solares, que es una nueva tecnología para no estar llevando la electricidad desde los medidores de las casas. A veces no tienen electricidad, pues no pueden instalar estas cercas eléctricas. Ahora pues ya no es necesario, si no tiene paneles solares y con eso se puede instalar en cualquier finca y a cualquier distancia que se encuentre. Este es uno de los proyectos que poco a poco se están ejecutando en la provincia, con el objetivo de realizar un buen manejo del ganado y los potreros. El gobierno autónomo provincial de Orellana ha invertido cerca de 17 mil dólares en la implementación de esta nueva tecnología agropecuaria. Nosotros como campesinas nos sentimos contentas porque es una gran ayuda para nosotros, pues tener un poco más de tranquilidad y ya no estamos preocupados, vamos a estar preocupados que el ganado se sale, que el ganado dónde estará, entonces nosotros vamos, pues más tranquilidad más para nosotros, una ayuda más grande que nos ha dado la señora prefecta. Yo soy digna de agradecer a la señora prefecta, doña Guadalupe Yori Abarca, pues por vernos que nos hemos dado esta ayuda y que no sea solo para nosotros y que siga este incentivo para todos los campesinos. De esta manera la Dirección de Fomento Productivo fortalece cada uno de sus proyectos con capacitación técnica a los agricultores de la provincia, tecnificando el trabajo en el campo y respetando el medio ambiente.